En esta parte del año, nuevos emprendedores de prestigiosas marcas se suman a Nantu Plaza de la Ciudad de Macas. La bienvenida pues a nuestra nueva emprendedora, Dilibet Mora, que esta vez nos acompaña con un nuevo emprendimiento llamado La Barca, Mar y Tierra. Pues ella es una emprendedora muy valiente que ha decidido dar este gran paso en esos tiempos difíciles, pero como dije es muy valiente y por eso lo está haciendo. La Barca es un novedoso emprendimiento de Dilibet Mora, quien junto a su familia crean este espacio especializado en mariscos. La apertura de La Barca es este sábado primero de mayo. Todo lo que uno se sueña lo puede conseguir, puede persistir por sus sueños y no dejar de ellos. Hoy Noemí Dilibet Mora Mesa deja plasmado uno de sus sueños junto a sus tres hermanas y su madre en La Barca, pues el día de mañana les estaremos deleitando con unos deliciosos platos. Queremos contar con su presencia, cordialmente invitados a cada uno de ustedes para que vengan y se deleiten con nuestros platos. Estaremos ofreciendo unos cangrejos rellenos, arroz marinero, también estaremos ofreciendo entre otros unos premios sorpresas. Vamos a ofrecer una bandeja de mariscos especial para aquella persona que haga su mayor compra. Estaremos ofreciendo también en el transcurso del tiempo algunos premios sorpresas. Están cordialmente invitados y esperamos contar con su noble presencia. Nuestros platos son auténticos, de nuestros ancestros se podría decir. Tenemos eso de cocinar una comida sumamente distinta, entonces desde ahí nace, es algo ya familiar. La mayor sazón en todo lo que tú haces es el amor a lo que haces y yo lo hago con mucho amor y cada plato que voy a entregar a ustedes es con mucho amor. La Barca surge por un pedido de muchos clientes que ya probaron esta sazón antes de la pandemia, confesó Dilibet Mora. Bueno, nuestro sueño empezó en realidad, se llamaba Frutti de Mare. Antes de que empiece la pandemia nosotros empezamos a entregar estos platos y contamos ya con clientes y ellos nos pedían a nosotros que les diésemos un lugar. Entonces nosotros nos vimos obligadas en darles este lugar y esperamos que se sientan a gusto. El día de mañana va a ser nuestra apertura donde necesitamos contar con su presencia. El horario de atención normalmente va a ser desde las 10 de la mañana hasta las 22 horas, de domingo a domingo. Para pedido 099-89-55-122. Estamos ubicados frente a la gobernación en Nantu Plaza, en la segunda planta. Desde la mañana vamos a estar nosotros dándoles sorpresas a nuestros futuros clientes y esperamos que ya ellos formen parte de nosotras, nosotros con los brazos abiertos gustosas de atenderles. Tenemos platos desde 3 dólares, cordial invitación para el día de mañana, 1 de mayo. No se olviden, 1 de mayo, el 1 siempre da más. El 1 de mayo les invitamos a que formen parte de nosotros, que vengan y se deleiten con nuestros platos. Yo creo que les va a encantar. En el segundo piso de Nantu Plaza, Jairo Gómez Peluquería también espera por los clientes más exigentes, con promoción especial por el Día de la Madre, atendido por la experimentada Gudi Marilí Guayasaca. A continuación les presento a nuestra estilista que va a estar a cargo aquí en Macas de Jairo Gómez Peluquería. Mi nombre es Yuri Guayasaca y me vine de Cuenca a trabajar acá. Resido ya en la ciudad de Macas, tenemos muchos años de experiencia. El servicio es el mismo, les invitamos a que se den una vuelta por Jairo Gómez en la reapertura que estamos haciendo ya. Son los mismos servicios, los mismos descuentos, los productos de calidad. La misma atención que se da en Cuenca se da aquí en Macas. Estamos para servirles a la orden y les esperamos pronto. El horario de atención son de 9 y media a 8 de la noche, sin cerrar. Pueden hacer las reservaciones por esta situación de COVID al 09-83-49-9145 que yo mismo les agendaré la cita y estamos para servirles. Aquí ofrecemos tintes, tratamientos capilares, queratinas, depilaciones, manicure, pedicure, todo lo que abarca peluquería. El Día de la Madre estaremos obsequiando tratamientos por cada servicio que se realice. Sandra Marleni González expresa temorón a Santiago.